hola mis hermanitos y hermanitas ahora estamos ya para seguir en la misión se saben que ya robamos los camiones y ahora vamos a ver que nos depara vamos a ver, continuar la boca explosiva en el barco ok, vamos a ver eso de la munición no tengo idea ahí esta el espía, puente puesto de control munición, munición barco, o sea tenemos que pasar por el puesto de control por el puente tengo al francotirador y al espía así que no sé si es que se mueven solos estoy de espía a ver veamos que dice ruta bloqueada elimina a los nazis del control ruta bloqueada elimina a los del puente y a y sabotaje al coloca un explosivo en el barco eeeh, ¿qué? entonces, vamos a ello y para eso vamos a venir conmigo voy a tener que pasar de uno al otro a ver a ver, necesito una munición a ver si es que puedo conseguir una munición estoy con cero una munición, a ver aquí parece que hay munición no 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 acá arriba no creo que había munición no 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 había munición o no 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 puedo, no tengo munición, no tengo munición, no tengo munición, necesito munición. No, no quería lastigar. No, no hay munición, no hay munición. No, no hay munición. No, no tengo que ir. Espacio, espero que en el punto de control haya algo. Este tiene más... Más estamina que el otro. Vamos al otro. Veamos. Ya vas a ver cómo se se cansa. Vamos al otro. No podemos seguir. Hay nafis en la carretera. Ya sabemos. Vamos así y vamos así. Estamos de... Sí, estamos de espía a espía de marco. Vengo del baño. Vamos al otro. ¡Apapapapá! 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 ¡Soy a ti! ¡Muy bien! ¡Van dos! Ese nos ha dado por entendido... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Apapapá! ¡Oh no! A ver, ¿qué hago? Vamos a cargar partida Vamos, ya salta el mundo Perdón si mi voz está un poco tomada, pero lo que pasa es que estoy un poco resfriado Pero bueno, vamos, vamos, vamos Ya sabemos Es mi taller, gracias Sí, gracias No podemos seguir, hay nazis en la carretera Sí, yo sé Vamos a ver la práctica Aquí vamos a guardar para no tener que volver a correr Ok Aceptamos Sí, está bien Espérate que voy a traer algo Continuar La carretera este Ah 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 aquí ok si me hace eso vamos igual a hacer la misma táctica pero me estimo no 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 creo que toca el plan B no 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 necesito 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 más munición no 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 Bueno, vamos, bueno, ok, esto es de aquí, a ver, vamos a guardar aquí para no tener que correr de nuevo, tantas grabadas, pero bueno, por si acaso. A ver si no funciona ahora. ¿Dónde quieren ir? Nada. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Dónde estás? Ahí estás. Vamos. 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 Bueno. Vamos. Vamos. Pues. Continúe. Hasta la parte en que se dejamos pasar a los camiones de esa portal y volvemos. hasta luego mis hermanitos y hermanitas pórtese bien chao